Todos son sobras, desertores y exiliados que quieren vivir abajo en las cloacas y túneles abandonados. No son más que ladrones y patales. Una sociedad de matones, el último elemento criminal en esta ciudad. Escritura compuesta, compuesta de Luder, Belzebú manifiesta, apesta toxina, infesta en lo crudo de esta, lo dudo que salga suertudo. Milicia es el nudo desde el inframundo, entre ratas que el cadáver devoran, susurros de musas que imploran piedad, oscuros que añoran esa saciedad. Son males que afloran desde lo remoto en el interior que hace matar, tipo terremoto te pone a vibrar, roto en el beat como la shit de este lugar. Se asfixia el mic con el hardcore del underground, estar aquí es por placer, con el orgullo de saber inmortalizar un track. Despierta tu miedo al más no poder y ver que no funciona tu rap, fúnebres cánticos como himno para enfermos, los crueles látigos, castigo de mentes cerrando cuadernos. Robos en calabozos sobre espectros luminosos, los pasos y los golpes cada día son dolosos, marchando cada rapper, micrófono en cada mano. Y copero ponme el tono y abajo de ese trono, relámpagos y truenos en grandes agujeros, sabes que suena lo húder, tu vista no es de artista, lo haga que mi flow me lo desvista. Tu lista es de forma, moda lo que acomoda, si la almohada lo curroca, pues porque no es moda, la ropa con su tropa, ridiculera falsa, escapa cada trampa, si mi capa es delguero aquí no cabe. Es pionero, un género que huye, destruye a sociedad, le falta calidad, mentalidad, eres civil, les falta rap. Momentáneos, finales de contrarios, instantáneos, tracks legendarios, destrozando cráneos, van los subterráneos, milicia, yonky, en clan, audios y carios. Nosotros demoledores, cohabitantes del subsuelo, moradores, sin tantos modales, sin admiradores, sonamos parecido a los mejores, pero es mejor que tú te lo ignores. Milicia yonky retumbando, solo en contenedores, tragados por la tierra cabrones, nuestro delito es destripando renglones. Nuestra condena es rimar a borbotones, bajo callejones, estilos matones, triturándote los bones, aquí no hay ligas campeones, son un sonido funesto y matones. Un batallón de tritones, rindiendo culto a micrófones, enganchados al rap, como adictos a arpones. Bienvenidos al laberinto, a disfrute en el viaje y los indeseables paisajes que en el camino pinto, haciendo reales mitos. Entre ratas, caca, clovacas, opera under, enguander, volúmenes de túneles con varias capas, resaca, delirio y tapas, chapas. El napalm se escapa del peculiar recinto, no hay mapa, crudos bajeos danzan, ¿qué pasa? Sucios escritores, dementes del subsuelo, brindan abragues con tinto en la casa, la milicia en la perracasa. Placer y gusto, único lo nuestro, son himnos maestros en ritmos siniestros, la extraña calidad, secuestro. Descuartice, mezcla, inyección y al texto, del humo verde sale, de sonido toma aspecto. Momentáneos, finales de contrarios, instantáneos, tracks legendarios, destrozando cráneos, manos soterranios. Descuartice, mezcla, inyección y al texto, del humo verde sale, 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 del hum